Lo que siempre buscas a la hora de tomar un buen descanso o de ir a vacacionar Todo tú lo encuentras en un sitio con las plañas más hermosas y un servicio sin igual I say love Dominican Beach Un hermoso paraíso aquí mismo en tu país I say love Dominican Beach El mejor lugar, las mejores vacaciones El mejor lugar, las mejores vacaciones